Viernes. Viernes, ¿qué pasa? Me parece que suena el teléfono. No suena nada el teléfono. ¿Estás como a quitapache? Me parece que suena el teléfono. Si no suena nada. ¡Es a quitapache! ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que iba a sonar el teléfono? ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono insistentemente? No hay nadie para atender. Te levantás, decís hola y alguien te dice... Hola. Hola. Tengo una mala noticia. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién? Se me murió el canario. No, no. No, no. Dejó de cantar. No, no. No sé qué pasa con el canario. ¡Reacciones! Reacciones. Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Tengo una mala noticia. ¿Quién habla? Se me murió el canario. ¿Qué vas a hablar? Sí, ¿quién habla? Hola. Tengo una mala noticia. Se me murió el canario. ¿Eh? Se me murió el canario. ¿Quién habla? Dejó de cantar. No. ¿Quién habla? ¿Esteban? No sé qué pasa con el canario. ¿Pero quién habla? Lo miro y está quietito. ¿Pero quién habla? No pía más. No pía más. Hola. No. Buen día. Tengo una mala noticia. ¿Con quién quiere hablar? Se me murió el canario. Ay, no me digas que es petinario. ¡No! Bueno. Se me murió el canario. Mirá. Bueno. Andalo. Dejó de cantar. Bueno. Dale. Cantaba tan lindo. Ah. Y bueno, pero no hay que tener pajaritos encerrados. ¿Tenés pajarito? Ay, se rompe huevo el señor. Hola. Hola. Sí. Tengo una mala noticia. Ay. ¿Quién es? Se me murió el canario. ¿Quién habla? Dejó de cantar. Bueno. Este, lo lamento. Si no me decís quién soy, corto. No sé qué pasa con el canario. ¿Quién sos? No se mueve. Bueno. Chao. ¿Tenés pajarito? No, no. Hola. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Se me murió el canario. Para romper la bolsa. ¿Quién habla? Tengo una mala noticia. ¿Sí? Se me murió el canario. Ah, bueno. Compra otro. Bueno. Hola. 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 ¿Quién habla? Tengo una mala noticia. ¿Sí? Se me murió el canario. Sí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me murió el canario. Anda, cagá. ¡No! No sé qué pasa con el canario. Lo miro y está quietito. Pégale un palo. Hola. Hola. ¿Qué? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Se me murió el canario. No. Bueno. Dejó de cantar. No pía más. No pía más. Antes me despertaba con su canto. Ah. Y ahora está ahí, quietito. Ah, conseguí quien le haga mimito. ¿Tenés pajarito? No, no tengo. ¿Querés venir a acariciarme el canario? Y bueno, si querés. ¿Le abro la jaula? No. ¿Y no se va? Bueno. No se cantaba tan lindo. Me acostumbrado al rigor. ¿Tres veces por día? ¿Eh? ¿Tres veces por día? Ah, qué pajarito activo. ¿Puedo revivir el canario? Ay. Bueno. Conseguí quien lo pueda revivir, pobre canario. No se mueve. ¿Qué le hago? No sé. Yo no soy veterinario. Muy bien. Se me murió el canario. ¿Se te murió el canario? Dejó de cantar. Sí, sí. Pero mirá vos. ¿Tenés pajarito? ¿Y qué pajarito? ¿Está vivo? ¿Quién habla? Lo miro y está quietito. ¿Quién habla? No pía más. No pía más. Antes me despertaba con su canto. Y ahora está ahí, quietito. ¿Sí? ¿Quietito? No se mueve. No. Acá no hay ningún canario. ¿Le hablo? Se no se mueve. Sí, sí. Acá no hay ningún canario. Vímonos. Cantó fuerte. ¿Escuchaste? Quiero revivir el canario. Bueno, está. Revivilo, entonces. ¿Qué le hago? Yo qué sé. Pegarle las alitas. Claro, tiene razón. Me acostaba y el pajarito me cantaba. Bueno, loco. Te dejo, ¿tabés? Te dejo. Hacé cantar el pajarito. No sé qué pasa con el canario. Te lo daste, loco. ¿Quién habla? Tengo una mala noticia. ¿Quién? Se me murió el canario. ¿Qué canario? ¿Qué canario? Dejó de cantar. ¿Quién habla? Lo miro y está quietito. ¿Pero quién habla? ¿Tenés pajarito? Se va a cagar. ¡Bueno! Hola. ¿Tenés pajarito? Ay, ay, ay. ¿Quién habla? Ay, ay, ay. Se me murió el canario. Te vas a la putina. No. Que te recompran. No, no, no. ¿Cómo con el tono de voz cuando te atienden? Dejó de cantar. ¿Dejó de cantar? Quiero revivir el canario. En la calle. Nos vamos a la pausa. Mano, ya al 101.9. Mano, mano, ya al 101.9. Siento malos pensamientos. Al 2, 400, 8, 2, 3, 5. Grite su deseo para este fin de semana. ¿Pidamos un deseo? Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Sacude tus neuronas. Ah, en mi casa. Siento. Siento malos pensamientos. En la calle. Moto al 101.7. Es ahora, ¿eh? Tenés tiempo hasta las 6 de la tarde, nada más. Moto y Telefunker. Al 101.7. Presentó Sarubi. De familia a familia.